¡Aleluya! Has pensado en el futuro, cuando te toques a mí De este mundo que conoces, a un lugar desconocido Donde nadie pueda oírte, donde nadie pueda verte ¡Oh qué tristeza era! ¡Oh qué fatalidad! Piénsalo, piénsalo No estoy jugando, tampoco es otra canción No estoy jugando, no estoy jugando Has pensado en el futuro, cuando te toques a mí De este mundo que conoces, a un lugar desconocido Donde nadie pueda oírte, donde nadie pueda verte ¡Oh qué tristeza era! ¡Oh qué fatalidad! Piénsalo, piénsalo Piénsalo, no estoy jugando Tampoco es otra canción No estoy jugando, no estoy jugando Piénsalo, piénsalo Piénsalo, no estoy jugando Tampoco es otra canción Piénsalo, piénsalo LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Gracias por ver el video. ¡Aleluya! 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 Gracias.